Hola, bienvenidos a este viaje fascinante por la sociedad de la información. Hoy nos embarcaremos en una exploración que cambiará la forma en que entendemos el mundo moderno. Para empezar, hablemos del origen de la sociedad de la información. Este concepto nació hacia finales del siglo XX, cuando la tecnología digital revolució nuestras vidas. La llegada de internet, los teléfonos inteligentes y las computadoras personales marcaron el inicio de esta nueva era. Es una evolución natural de la sociedad industrial, pero centrada en el flujo y la utilización de la información. Entonces, ¿qué es exactamente la sociedad de la información? Imaginen un mundo donde la información es el recurso más preciado. Aquí el conocimiento y los datos son tan importantes como el petróleo en la economía tradicional. La información se crea, comparte y se almacena a velocidades y cantidades inimaginables. Esta sociedad tiene características fascinantes. Primero, la globalización. La información no tiene fronteras. Segundo, la interconectividad. Todos estamos conectados, ya sea por redes sociales, correo electrónico, plataformas educativas. Y tercero, la velocidad de la información viaja a milésimas de segundo, permitieron tomando decisiones rápidas y eficientes. Por otro lado, el impacto en la educación. En las aulas, la tecnología ha dejado de ser una herramienta para volverse un pilar fundamental. Los maestros y maestras usan plataformas digitales para compartir recursos y colaborar con estudiantes de diferentes partes. La educación a distancia permitió que más personas accedan a la educación sin importar su ubicación y el tiempo. En conclusión, la sociedad de la información ha abierto un mundo de posibilidades. Ha transformado nuestra forma de vivir y de aprender. Como futuros docentes, como educadores, tenemos la responsabilidad de adaptarnos a estos cambios y prepararnos para los nuevos desafíos y estas nuevas tecnologías.